pero aprovechamos que estamos aquí ya ya terminó así que por eso ya no tiene el vestido acá está el novio de cambio para el que no lo conoce acá está valentina nahuatl todo el mundo y esta parte del equipo héctor estás en vivo en la señorita panamá y bueno yo no sé qué está haciendo carmen ahí carmen te manda saludos isaac profesor daniel un beso un beso muchísimas gracias ahorita voy a decir un video estoy un poco de pegada porque ya nos vimos estábamos trabajando porque ya voy a atender las redes sociales a recibir todo ese cariño que mi celular explotó anoche y sigue explotando de mensajes el día de hoy un abrazo y gracias por todo el apoyo nuevamente miren esta vista tan bella esto es el tamanaco el 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 ávila el ávila este es el ávila miren qué belleza este es el ávila bueno el tamanaco sí allá enfrente está el centro comercial las mercedes para allá arriba está el dolor y miren esto aquí hay amor esto es algo muy grande para él valentina él viene de panamá pero él es fan venezolano viste él obviamente venía por carmen pero él tenía una cosa contigo muy grande cuando te veía él se derretía qué bella qué bella cara héctor sí yo creo que estás haciendo el río no él me la va a tomar con su ah, ok, ok ¿sí? para que por aquí sí yo estoy con en la con una acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!